...hacernos también en los que traen, bueno, a nosotros nunca les han traído, mi querido a los que les están dando sus medallas, a Roberto García Orozco, pero a José de España le cimblan. ...no ahora, en toda esta clase de premiaciones generalmente sale mal ligado el árbitro, me parece que no tiene caso que pase por su rechimla generalizada. ...debería de irse al descuadro y a mandarle su medallita y no hacerle pasar este papelón a la jota capital y quiera que sea. No, pero además digo, la dinámica de la ceremonia es como de tortugas, ¿no? Bueno, bueno, ya se va este par de niños que también, bueno, tienen un recuerdo inolvidable en hacerlos partícipes de este tipo de premiaciones. ...muchos equipos, hay que decirlo, de pronto, por corajudos, por no respetar al rival, terminan yéndose al vestuario, Ricardo Peláez, no sé si algunos tenían la intención, pero ahí están todos, incluido el cuerpo técnico, para hacer respetar el juego limpio, para honrarse a sí mismo, estando en la cancha y vitorear, aplaudir al campeón, que en este caso es el León. Allá se van los árbitros, y sí, retrogados por parte de la afición. A mí me quedó todo en la queña de Barbosa, en el segundo tiempo, y aquí está ya, Teper Romano, que forma parte de la directiva, Miguel Herrera, y escuchen el aplauso. Cuando el sonido local, Javier Rojas, hace mención de los jugadores del América. Sí, y también hay una alegría de acción, porque Roberto Matosa sale del podio para venir a felicitar a los suplentes, a los futileros, a los marketistas, que también son muy importantes en la conformación de este grupo campeón. De acuerdo, tienes toda la razón. El fútbol también es tu opa, ¿no? También. Y vendrá Antonio Mohamed para tomar esta muy buena base americanista, que seguramente será también reforzada. Santiago Baños, una buena chamba, siendo un consejero muy oportuno de Miguel Herrera. Y qué bien ver a Miguel y al propio Baños tranquilo, ya sereno, insisto, dándole importancia a esta ceremonia. Claro que está reglamentado, que ahí deben estar, pero muchos se nos saltan y dicen, mejor pago, ¿no? Hay que tener también el valor para estar ahí, verle ya al ayuno, y dando un abrazo muy fuerte a este chavo. Es que, ¿sabes qué, Javier? La niña que le está entregando la medalla es la hija de activado. Algunos de los niños que se están entregando medallas son familiares, hijos, sobrinos, llorando a la niña, la hija de activado. Pobrecita, mira, quería ver a su papá campeón, ya vio hace seis meses. Y escúchale el aplauso para su campeón América. Gran temporada, ¿eh? Con un fútbol equilibrado y listoso, con un fútbol muy sólido en el Estadio Azteca, sobre todo y cumpliendo con ese desgaste por la combinación de calendarios con selección. Y me quedo también, dentro de las frases que tuvimos, Javier, al término del partido, con una de Rafael Márquez. Me daban por muerto. Y hoy es el campeón, ese que va a levantar el trofeo, Rafa, es el capitán de la selección mexicana de fútbol y estaba a meses de su cuarto mundial, a quienes muchos daban por muerto. Yo no sé, yo también decía él mismo, también decía, yo ya no tengo las piernas, pero reverdeció. Sí, le fue bien en Estados Unidos, vino aquí a salir campeón. Y sobre el tema de Yarbrough, ¿se acuerdan del primer partido de América en la campaña? Fue contra León, en el campo nuevo de León. Y en el último minuto Yarbrough se agranda y le para un penal a los malditos, vaya. La verdad es que el chavo lo hizo a la perfección, se agrandó contra los más grandes, se convirtió en una de las grandes figuras de su equipo y reconocer, por supuesto, también a toda la gente de León que ha hecho muy bien su apoyo. Y es buena banca, Javier, a un excelente arquero que es Cristian Martínez, que está ahí, que tiene un historial, se emociona. Y ya vieron el detalle, jugadores de la América, se van pasando el trofeo de subcampeón, inclusive algunos permiten que sus hijos los toquen, ahí lo tiene C.P. Romano, el presidente operativo del club. ¿Qué lo ven? Don Bellado se le dio en el América en esta temporada, ¿no? Le agarró de la pintura, tiene 24 años y como algunos de ustedes decían, tiene para 10 y más años de alcanzarse en esta portería o en una otra. ¡Rafa! Y ahí está este hombre importantísimo, ¿no? Hay que recordar a Leona Bataglia, a Nova, Echeverry, Salomone, Guillén, el Pachuco López, el Chavicos Enríquez, los hermanos Muerte, los Losa, un equipo con historia, con gran historia en su sexto título, Javier Larrón. Y ahí viene la entrega del trofeo para Rafa Várquez, uno de los históricos del fútbol mexicano no debería celebrar con el León campeón, Bravo Leones, es una afición tremenda. Se enoja muchísimo la manera de presionar al rival, de incentivar a los suyos en el campo nuevo, desde primera división, siempre lo fue, nunca tenía que haber seguido y ahora son de vuelta campeones del fútbol mexicano por sexta ocasión. Mientras tanto, Javier En América, el equipo completo Se detiene en el centro del campo Para levantar las manos y aplaudir al público Agradeciendo el apoyo Y la gente le devuelve el aplauso También agradeciéndole el esfuerzo Pues ahí está en América Que va en retirada después de hacer centro Y agradecer a la gente que permanece Que insolidó, se ha quedado para Nito de Andes Y en Dios, mientras tanto, la foto que me tiene En la prensa de todas partes de América Y por supuesto, también En los medios electrónicos A la brevedad Así termina este campeonato de Liga Banco Con el León cantando, festejando, celebrando el nombre de todo un estado Que es, a más no poder, futbolero en la República Mexicana Y manejando algo que en el futbol es muy importante Cuando estás frente al alco no puedes perdonar ¿Puedes escuchar a Miguel Herrera? ¿Sí? ¿Están hablando con Miguel? No va a querer desafortunados Pues te vas con este subcampeonato Pero con ese aplauso y el reconocimiento de Liga Sí, sí La verdad que triste porque No nos gana la circunstancia No nos gana, no nos supere el rival A pesar de que el marcador es otra cosa Pero los arbitrajes, los dos fueron muy, muy malos Muy tendenciosos ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? No marca un penal muy claro acá Y se convierte en el club uno del otro lado No le marca a Paula Rubens allá Lo amonesta Cuando es un jugador de ellos hace cuatro No le dice nada Son tendencias No yo en la jugada donde me echa